Y ahora, OVM Radio, junto a la gerencia ejecutiva de PazAway, les presenta un programa donde nuestro objetivo será promover el legado y los valores de la unión familiar y expresar nuestros sentimientos en el amor de Cristo de la mano de Elaine Enríquez. OVM Radio les presenta el programa Cadena de Vida. Les damos la bienvenida al programa Cadena de Vida. Una pregunta, ¿estamos en control o está el ser humano fuera de control? El tema conversación es, ¿qué dice Dios acerca del destino? Bueno, mi nombre es Elaine Enríquez y a mi lado se encuentra Andrés Señor y él es el director gerente de PazAway. Y vía Skype tenemos al Pastor Javier Núñez. Bienvenidos a ambos. Muchas gracias. Bien hallado. Muchas gracias. Muchas gracias. Un placer poder estar con ustedes. Qué bueno, ¿sabes? Tenemos un tema muy interesante. Y vamos a estar conversando sobre los diferentes puntos de vistas. Pero antes, ¿qué novedades nos trae PazAway? Bueno, para las personas que no saben quién es PazAway, PazAway es una plataforma en línea para recordar la memoria de nuestros seres queridos difuntos, de nuestros antepasados, de nuestros ancestros. Lo que queremos es recordar sus vidas, celebrar sus vidas y tener ese tipo de experiencia, legado, enseñanzas que ellos realmente nos han dado y que la gente pueda sentirse de forma libre, tranquila, con mucho respeto y con mucho amor. Para poder utilizar otra plataforma para recordar la memoria de ellos. En nombre de PazAway quiero además darte las gracias por la conducción del programa. Siempre este lindo programa que ya estamos en el, como decimos, los dos patitos. El número 22. Ese es los dos patitos. Realmente muy contento de estar aquí. PazAway, como había dicho a lo mejor en algunos otros programas, estábamos entrando con nuestras plataformas en español. Tenemos realmente ya por lo menos la apertura de esa plataforma. Y de todas maneras, bueno, quería pedir un poco de paciencia y disculpas en este momento a la audiencia. Porque estamos pasando con una especie de mantenimiento y a lo mejor no, a lo mejor no tienen conexión, pero van a tener conexión, no van a tener problemas y todo va a resultar perfectamente como debería ser. Así es, Andrés. Y eso no determina que no puedan contactarlos a ustedes. Por supuesto. Para saber mucho más de PazAway. A mí me encanta PazAway porque estamos honrando a los familiares, aquellas personas que hoy en día se encuentran en la presencia de Dios. Han dejado un legado, han dejado una historia de vida que sigue edificando otras vidas. Es un ejemplo, es una forma de nosotros conocer personas que hoy están en la presencia de Dios, pero han dejado mucho para nosotros también aprender. Todos nosotros queremos aprender de ellos y muchas veces tenemos ese baúl de los recuerdos. Esa cantidad de fotos, esa cantidad a lo mejor de cualquier cosa que queramos recordar de ellos y que PazAway le da la posibilidad de subir, por ejemplo, una foto, de subir, por ejemplo, un video de en algún momento dado de su vida para recordar cualquier tipo de enseñanza en ese momento. O también para recordar una canción que le gustaba a la persona. O sea, PazAway tiene la posibilidad de que de cualquier forma, vía sea fotografía para recordar algo, vía sea un audio, vía sea un video, les da la posibilidad. Y de escribir todo lo que ellos quieran escribir, de interactuar con cada uno de esos récords, los amigos, la familia, desde cualquier país, vía internet se puede hacer todo. Y van a tener un sitio donde va a estar la información confiable y donde ahí podemos recordar a nuestros seres queridos. Andrés, y siguen viviendo mientras nosotros los recordemos. Y eso es algo muy lindo porque aunque estén en la presencia del Señor, no quiere decir que no están viviendo en nosotros, dejándonos el legado. En nuestro corazón siempre van a vivir y nosotros decimos así como dijiste, vivirán mientras los recordemos. Y los vamos a recordar por siempre. Así es. Pastor, qué interesante el tema del destino. Muchas personas, a lo mejor no es que no tengan conocimiento, pero muchas veces no piensan en esto. Realmente es apasionante Elaine, el tema del destino, porque hablando con la gente me he dado cuenta que todos o la gran mayoría creen que el destino ya lo tenemos definido. Es como si fuera una película con un final escrito y que no se puede cambiar. Y esto genera resignación en las personas, creyendo que si me va bien o me va mal, o tal vez estoy teniendo problemas en la vida, no voy a poder cambiarlo entonces, para qué intentarlo. Pero sin embargo la Biblia nos enseña que el hombre fue creado con la capacidad de tomar decisiones morales y además él es responsable de sus decisiones. Por ejemplo, la historia de Adán y Eva, que es el inicio de la humanidad, nos enseña que la caída del hombre no fue un evento predeterminado, sino que Adán y Eva tuvieron la oportunidad de decidir por la obediencia a Dios y como resultado tener bendición o desobedecer a Dios y como resultado la maldición y la caída del hombre que ya todos conocemos. O sea, ellos sabían que en su decisión iban a tener un resultado o una consecuencia y también le iban a tener que rendir cuentas a Dios. Así que la Biblia también nos dice en otro de los pasajes, dice que no podemos mentirle a Dios ni podemos engañarnos a nosotros mismos. Todo lo que el hombre siembra es lo que va a cosechar. Así que de alguna manera, cuando habla de destino la Biblia, lo que está diciendo es el resultado de nuestras propias decisiones. Así es, Pastor y Andrés, porque las personas piensan que si tienen un cierto estudio, una cierta carrera, el futuro que les va a proveer en lo que es finanzas, estabilidad, van a estar felices con los mejores carros, las mejores casas. ¿Verdad? Envuelven todo su desarrollo humano de vida, pero en algo que palpita, que pueden ver y que ellos pueden utilizar. ¿Qué me dicen de eso? Bueno, en realidad a veces el hombre se apoya en lo material y en lo que ve y nuestro destino está en las manos de Dios. Y cuando digo que nuestro destino está en las manos de Dios es porque Dios ha puesto delante nuestro la vida y la muerte, el bien y el mal. Mirá, hay un pasaje que me apasiona. Yo lo preparé aquí para poder compartirlo con ustedes y con toda la audiencia. Y mirá lo que dice el Deuteronomio 30, 19. Dice el Señor, hoy te he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre bendiciones y maldiciones. Ahora pongo al cielo y a la tierra como testigos de la decisión que tomes. Qué bueno si eligieras la vida para que tú y tus descendientes puedan vivir. Puedes elegir esa opción al amar, al obedecer y al comprometerte firmemente con el Señor tu Dios. Dios, esa es la clave para tu vida y si amas y obedeces al Señor, vivirás por muchos años en la tierra que el Señor juró a tus antepasados para que vivieras feliz toda tu vida. Y qué importante entender que en realidad Dios tiene un destino de gloria, un destino de bendición para este tiempo, pero también un destino de gloria para los postreros tiempos, cuando estemos en la eternidad con Él. Pero definitivamente nosotros decidimos si tener esa vida de gloria y de bendición en la tierra o de tristeza y de un sufrimiento eterno en la eternidad. Pastor, me encanta lo que acabas de compartir. Eso es tan importante. Eso trae edificación a nuestro cuerpo, a nuestra mente y nos llena el espíritu, que es lo primordial y es lo más importante, porque puedes poseer muchas cosas en este mundo. Gloria a Dios por esos bienes y esas bendiciones. Pero lo más lindo es tener esa satisfacción que estamos viviendo el periodo de tiempo que Dios nos permite en este mundo, pero que no termina aquí, que hay mucho más. Hay mucho más, tal cual. Hay dos partes, ¿no? Está la vida que estamos atravesando, que el Señor nos permite disfrutar y desarrollar el plan que Él ha determinado para nuestras vidas. Y nosotros tenemos que decidir seguir lo que Dios ha puesto delante nuestro, la oportunidad, o decidir apartarnos de Él. Lo que no podemos decidir, Elaine, son las consecuencias, ¿no? Por ejemplo, me gusta la historia de Sansón. Sansón fue un hombre que nació para llevar adelante los planes de Dios y Sansón en algún momento lo menospreció, no lo tuvo en cuenta y él tomó malas decisiones. Una de esas malas decisiones fue elegir a una mujer que no era parte de su pueblo, simplemente porque a él le agradaba. Se presentó delante de su padre y dijo, traeme a esa mujer porque simplemente ella me agrada. Su padre le dijo, pero no hay tantas mujeres en medio de nuestro pueblo para que elija justamente una mujer filistea, una mujer pagana. Y le dijo simplemente, traemela porque me agrada a mí. O sea, Sansón no buscó lo que era del agrado de Dios, sino que buscó su propio agrado. Y ese fue el comienzo del fin de la historia de Sansón, porque en realidad lo que el enemigo, lo que el diablo estaba preparando, era una trampa para que los planes de Dios no se cumplieran. Y muchas veces lo que parece ser algo inofensivo, una relación, nos va apartando de Dios y terminamos abortando lo que Dios tenía para nosotros, que era una vida de bendición. Así que definitivamente creo que el decidir siempre por la voluntad de Dios nos va a permitir vivir en bendición y además prepararnos para la eternidad. Estoy en total acuerdo, Andrés, Pastor, y qué importante es esa decisión en todos los, yo diría, o las etapas de nuestras vidas. Sí, definitivamente. Tomando un poco lo que decía el Pastor Javier antes, ¿no? Hay reflanes populares que dicen, por ejemplo, lo que vaya a pasar, va a pasar. Y por lo tanto, ¿para qué voy a hacer algo yo si total va a pasar? Lamentablemente, eso no es algo que dice la Biblia, eso más bien es fatalismo. Y fatalismo realmente es algo que no nos lleva a ningún sitio. Bien importante es entender de que nosotros como seres humanos hemos sido creados, Dios nos ha creado y nos ha dado la capacidad de discernimiento, la capacidad de tomar decisiones desde el punto de vista moral y nos ha dado la capacidad y, digamos, el don de que es, ¿cuál? El libre albedrío. Nosotros tomamos las decisiones. Lamentablemente, el tomar las decisiones implica cosas muy importantes. Hacer el bien o hacer el mal. Discernir esto o lo otro. Y entonces, no podemos quejarnos, no podemos decir que al destino le vamos a echar la culpa a Dios, le vamos a echar la culpa a la suerte, le vamos a echar la culpa a cualquier otro, sino más bien la culpa es nuestra. Nosotros estamos utilizando nuestra capacidad de tomar una decisión y la hemos tomado de forma incorrecta. Dios realmente tiene un plan individual para cada uno. Claro que sí. Pero si nosotros tomamos las decisiones incorrectas y vamos en contra de la voluntad de Dios al final, nosotros no tenemos un plan soberano, nosotros tenemos un destino. Sí, podemos tener, forjar nuestro destino. Lo podemos hacer, pero no de forma soberana, de forma completa, de forma en la que Dios siempre tiene el plan final nuestro y el plan original de la creación, que ha sido ese desde el principio. Así es, Andrés, y siguiendo esa línea, indagando más, aquellas personas que nos ven que a lo mejor le han dado una noticia devastadora o tienen alguna incapacidad, ¿qué podemos traer a conversación sabiendo y conociendo que hay todo tipo de situación que las personas están viviendo y realmente ven un destino, pero no un destino de esperanza, sino un destino de retos? Y a veces un destino difícil. Siempre va a haber dificultades, siempre va a haber obstáculos, siempre va a haber momentos en los que nos podemos sentir bien mal, por decir algo. Pero tenemos que pensar en que Dios quiere lo mejor para nosotros. Dios quiere realmente darnos eso. Tenemos que tener una voluntad férrea de continuar, de no dejarnos vencer y de seguir nuestro camino, que es el camino que al final, si nos ponemos en la presencia de Dios, si realmente seguimos el camino de Él, sabemos que vamos a terminar por el camino correcto. Hay que pasar dificultades, eso sí, pero al final tenemos que poner nuestra vista en el objetivo final. Y el objetivo final siempre es estar con la presencia de Dios, de estar con Dios. Al final realmente todos lo vamos a lograr. Así es, gracias Andrés. Pastor. Yo pensaba cuando decías esto y lo escuchaba Andrés, recordaba la historia de Josué. En un momento él tuvo que enfrentar un gran desafío. Fue el momento cuando Moisés muere. Josué vivió 20 años como esclavo, 40 años caminó por el desierto. Moisés siempre fue su líder espiritual, guió a todo el pueblo. Y en algún momento Dios lo va a mirar a Josué y le va a decir, mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y cruzaste Jordán. Definitivamente atravesó Josué por un momento de sensibilidad emocional y que lo tenía devastado. Porque al decirle levantarse, levántate no es porque estaba durmiendo ni sentado, sino porque estaría desanimado. Y creo que frente a las crisis, frente a los desafíos, frente a las situaciones que uno a veces no quiere experimentar o no desea experimentar, o cambios bruscos en la vida como la muerte de un ser querido, una enfermedad, la pérdida de un trabajo. Veía a los hermanos de Venezuela como están pasando esta situación, el desarraigo al tener que irse a otras naciones y separar la familia. Creo que ante todas estas situaciones, el Señor nos dice, no temas, no desmayes, porque yo estaré contigo donde quiera que tú vayas. Y qué maravilloso es saber que más allá de la situación que nosotros tengamos que enfrentar, Dios dice, yo voy a estar contigo donde quiera que tú vayas. No temas, no desmayes. Y esto es fundamental, poner nuestra mirada siempre en el Señor. A veces creemos que cuando llegamos a los pies del Señor, no vamos a tener más problemas, no vamos a tener más dificultades. Yo le llamo a esto el ofrecer un evangelio barato, ¿no? O sea, hay muchas personas que dicen, venga, conozca a Jesucristo y no va a tener más problemas. Pero en realidad, el Señor dijo otra cosa. Jesús dijo, en el mundo sufriréis aflicción, pero confíen. Yo he vencido al mundo. Entonces, definitivamente para todas las personas que están atravesando una situación difícil, la palabra es confíen en el Señor porque Él ha vencido el mundo y para Él no hay nada imposible. Y esto me recuerda, Pastor Andrés, cuando Jesús comenzó su ministerio. Él sabía el destino que le estaba preparando los días venideros, los años venideros. Él no lo sabía, pero Él siguió venciendo y llevando el propósito de Dios, del cual Dios le dio, y Él lo llevó a cabo y venció en la cruz. Definitivamente, Él tenía bien en claro cuál era su destino. Él tenía bien en claro que Él nació para morir en una cruz y traernos salvación, ¿no? Porque de tal manera, dice Juan 3.16, amó Dios al mundo, que entregó a su único Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que pueda ser salvo. Y definitivamente, eso es el destino que Dios tiene para cada uno de nosotros, que podamos ser salvos, que podamos disfrutar de todas las bendiciones, de cada una de las miles de promesas que nos dejó para este tiempo y para el tiempo venidero, ¿no? Una de las promesas es que vamos a estar con Él y Él estaría también en este tiempo con nosotros hasta el fin del mundo. Definitivamente, ese es el destino, el anhelo de Dios, pero también entendemos que cada uno de nosotros vamos forjando nuestro destino y podemos cambiarlo como fue Sansón, que cambió su destino, o podemos persistir en ese destino como lo hizo el mismo Señor Jesús. Y algo que me trae ahora memoria y me da mucha emoción cuando nosotros nos aferramos a las palabras no temas y nos los da 365 veces, un día para cada día del año, en la palabra de Dios. Maravilloso, ¿no? Isaías va a declarar, no temas, ¿no? Y aunque pases por las aguas no te anegarán, aunque pases por el fuego no te va a quemar, yo abriré caminos en el desierto. Creo que el Señor constantemente, como un padre que ama a su hijo, nos anima para que cada día al despertar por la mañana podamos atrevernos a enfrentar los obstáculos, a aceptar los desafíos que la vida nos propone y también a salir adelante, ¿no? Eso es muy importante porque no importa donde la persona se encuentre o en qué situación, Dios tiene la salida y Dios nos las muestra en los pasajes bíblicos. Nos da o nos ha regalado muchos testimonios de vida y nosotros somos un testimonio de vida. Seguimos escribiendo más sobre la historia bíblica porque cuando caminamos con Dios, todo lo que hacemos en este mundo está escrito arriba. Dios está grabando todos nuestros pasos, todas nuestras decisiones, hasta lo que decimos. Una decisión puede cambiar el destino. Conozco la historia de un joven que a los 14 años en la secundaria comenzó a consumir alcohol, comenzó a consumir marihuana, cocaína y luego a los 18, 19 años él terminó detenido en una cárcel en Buenos Aires, su vida fue marcada por la droga, la delincuencia, salir de la cárcel él siguió consumiendo, él tenía amigos que le decían que la salida era Cristo y él se reía, decía bueno, pero Jesús es para los enfermos, para la gente ignorante, para la gente que no tiene esperanza pero cuando él estaba preso él reflexionó acerca de esos amigos y de las palabras que le daban en algún momento él hace un pacto con Dios, le dice Dios, si vos me sacás de este lugar yo te voy a servir todos los días de mi vida cuando tenía 25 años él salió de ese lugar, ya habían pasado 11 años de la locura de la droga, la delincuencia, la cárcel, el alcohol y a los 25 años fue a una iglesia, le dijo, bueno pastor, yo estoy acá para servir a Dios hice un pacto con él, él me sacó de la cárcel, comenzó a servirle, pasaron 25 años ese joven pasó por todo el proceso, fue transformado, llevó adelante un liderazgo en la iglesia luego fue levantado como pastor, bueno esa persona soy yo, Elaine a los 51 años puedo decirte que atravesé 11 años atado a las drogas, al alcohol a mi alrededor, la familia, mis amigos que aún hoy en día muchos mueren de HIV, de sobredosis la semana pasada murió otro de mis amigos de hace muchos años pero realmente una decisión puede cambiar tu vida realmente Dios soñó con bendecirme y bendecirnos a cada uno de nosotros pero a veces las malas decisiones hacen que esos planes no se cumplan pero siempre estamos a tiempo de cambiar la decisión y cambiar el rumbo de nuestra vida, Elaine tremendo testimonio pastor, gracias por compartir y abrir su corazón y ahora que estamos hablando sobre su persona nos podría hablar sobre su ministerio, cómo comenzó, sabemos bueno ya la transformación de su vida lo llevó a servir al Señor y sobre su familia junto con mi esposa hace 31 años que estamos casados nos casamos muy muy jovencitos en medio de toda la locura de la droga que contaba y luego que Dios nos dio una nueva vida también nos regaló dos hijas hermosas Belén que tiene 21 años Jazmín tiene 13 años y bueno en el año 95 tuve este encuentro con el Señor así que en el año 96 comencé a congregarme en Catedral de la Fe Buenos Aires la Iglesia del Pastor Carníbal allí comencé a servir a Dios bueno en el año 97 comenzamos a servir a Dios comenzamos a trabajar en los hogares y ya en el año 2008 luego de prepararnos y de servir tanto tiempo al Señor fuimos reconocidos como pastores del ministerio y hace dos años que estamos trabajando en una iglesia en Lomas de Zamora, Buenos Aires que es Catedral de la Fe Ingeniero Budge Lomas de Zamora allí estamos con una hermosa congregación comenzamos con algunos hogares y hoy estamos realmente muy felices porque estamos viendo la mano de Dios querida audiencia por problemas de conexión vía Skype vamos a estar poniendo la información de contacto del pastor en pantalla bueno Andrés ya hemos llegado al final del programa queremos también los contactos de PassAway y cualquier otra casita que quiera compartir por supuesto las personas que quieren contactar PassAway tenemos diferentes maneras una es los que están en Estados Unidos nos pueden llamar a nuestro centro de contacto 1-844-PASSAWAY 1-855-PASSAWAY que es 727-7292 desde cualquier otro lado o bien en Estados Unidos o bien en cualquier parte del mundo pueden comunicarse a través de nuestro chat en línea si entran a la conexión dentro tenemos un chat y también desde nuestro email que es info.passaway.org PassAway es P-A-S-S-A-W-A-Y.org estamos a la orden de todo el mundo de cualquier parte y esperamos realmente sus comentarios sus preguntas y todo lo que realmente estamos a sus órdenes gracias Andrés gracias a todos ustedes por estar con nosotros en este tema tan bonito que traemos toda la semana ¿para qué? para ayudarlos a conocer mucho más a profundo temas que puedan ser y son muy importantes para todos hasta la próxima acabas de sintonizar el programa Cadena de Vida conducido por Elaine Enrique junto a la gerencia ejecutiva de PassAway te invitamos a visitar la web www.passaway.org o llama a los teléfonos 1-844-PASSAWAY o al 1-855-PASSAWAY o escríbenos al correo info arroba pasaway.org te invitamos a sintonizarnos el próximo miércoles desde las 7 de la noche solo aquí por tu emisora favorita OVM Radio y OVM TV tu emisora informativa en línea para una vida cristiana mejor